Huele a pescado, dice el piro. Ah, y otro piro que cree, Dios. Es que bajamos todo el nivel, weón. Es que ya nos meten en partidas muy inúmadas aquí. Y con orrea, yo me lo meto allá, weón. Puerzo, si es que ya se están dando la balita. No, pero ¿qué? ¿No es a mí caer? Yo voy a caer acá, weón. ¿Están arriba, cierto? Están arriba. No, me mató uno en las carpas donde está, ahí me caerá. Justo hacia abajo y justo me mató. A este puto guayo, weón, que se van a matar malparidos. Bueno, tiene zoom, puto. Aquí, aquí, weón. Maté uno, maté uno. Ojo, ojo, que tengo otro. Pero perro naranja de mierda, hijo de perra, matalo. Matalo, matalo, naranja. Coba mis armas. Déjame esa orahita que hay, ahí, Michael, que se va a matar a nuestra madre. ¿Qué? ¿Quién cogió mi armadura ahí, hijos de puto? Yo no, yo no tengo una arma, weón. Pucho de puta, que había un ataque aéreo, weón. Ah, bueno, ya encontró otra. Weón, tío, tío. Muerto, muerto. ¿Dónde se alpiro? Está por acá, está por acá, está por acá. ¿Yo voy con ese? Voy con ese, voy con ese. Está en verde, está en verde. No lo veo, weón. La aplaque, mi hijo, la aplaque. Mando a UAV, que encontré uno. Está en la casa, la casa azul. Erika, saca, saca. Tengo dos tirados acá. Usted se ha dado a cabo en la escelera. En la sala, en la sala. Recargo arma. ¿Pero qué está? ¿Pero qué? Remate al otro, remate al otro, remate al otro. Equipo aniquilado, Michael. Lizar. Esto es que es que tú me dejes de hacer una notación acá. Me excité. ¿Te mojaste? Me mojé, uff. Fue puta, casi no me salió una buena jugada, papi. Bueno, listo, vamos a reunir la grasa, papi. Uy, se cogió el chaleco, ¿cierto? Rata, inmundad, animal, rastrero, escoria de la vida. Yo, ¿y te desprecio? Sí. Toma la grasa. Me tasa para la cola. Vamos a comprar la caja, jacarechimba. Me quiera recopar. Marica, acá hay gente, creo. Ah, no. No, no, no. No, 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 no. Uy, gonorrea, weón. Yo arrea, arrea, arrea. Es de arriba, es de arriba. Sí, acá, acá. Y hay otro acá abajo. Vienen por mí, vienen por mí. Sí, están acá, están acá. ¿El contacto parece ser hostil? ¿El otro está abajo? Qué violada, weón. Ojo arriba, ojo arriba. ¿En qué lado? Allá, en la fábrica, ¿cierto? En la fábrica, sí. Pero yo le boteé un aéreo. Ataque aéreo, necesitamos más poder. Y ya solicito ataques de rapidez. Yo cojo a la caja, que yo no cogí acá. ¡Hue puta, yo no cogí caja de munición, weón. Yo soy una puta hueva. ¡Hueva, aquí cayó alguien! Sí, me dio, me dio. ¡Hijo de perra, weón! Ojo que está arriba, en la fábrica, en la fábrica. Ya voy con usted, ya voy con usted. Escóndase. Escóndase, escóndase, escóndase. Escóndase, escóndase, escóndase. Escóndase, 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 escóndase. Yo me quedo acá afuera. Está arriba, pero rígame, todo bien. Ahí, ahí. Bótenme tres plaquitos, hágame paz. Acá hay uno allá. Uy, marica, ya nos pidieron acá también, weón. Estoy rastreando al objetivo. Silencio, estoy rastreando al objetivo. Marica, no sé dónde, puto. Fue puto de allá. De allá a dónde le marqué, Michael. No, marica, no, tengo más placas. Muerto. Allá, endorado, endorado. Ya lo vi, ya lo vi. Acá hay otro pirobo. Ah, no, mentira, ese se llama endorado. Acá, acá, acá. El contacto parece ser hostil. ¿Tiene más placas, weón, que Megalfa? Sí, jodido de placas, weón. O deme plata, deme plata. Venga. Ah, no, aquí cae placas. Cábala, cábala, cábala. Vámonos, vámonos. Cábala, cábala. Cue puta, este man... Marica, acá hay uno, acá hay uno, acá. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos para zona, vámonos para zona. Óygame, se está aquí, hay una arriba. Voy a atacar al tirador. Se metió, se metió, se metió. Se metió, abrió una caja. El novio está en la cana, el novio está en la cana. Y el otro está... Ok, mataron a nuestro perro. Por acá abajo. Y ese metro, sí. Aquí está, aquí está. Ay, marica, te cuesta la zona, la zona. Chivo, chivo, chivo. ¿Qué pasa, abuelo? No sé, abuelo, no. Yo no he dicho nada, abuelo. Solo llego y ya, abuelo. Pero él no me dijo nada. En control hay gente, Michael. Puso que estaba comprando más cracka. Pasó una abajo a la zona. Una granada de fragmentación. Abatidos en control, Michael. Uy, sí, me caí en la cana, la cana. Sí, yo voy, yo voy, yo voy. Rápido, rápido, muy bien. Muerto, muerto. ¿Cuántos tiene? Son dos, son tres, los tres. Los tres están acá en el centro, aquí en el centro. Están por acá, están por acá abajo. Que se bajaron de arriba. Güeputa, no tengo más placas. ¡Puta, vieja! ¡Milo ahí, mílo ahí! Muchacho. Ya, 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 estoy con usted. Ahí está, ahí está. Uy, muertos, muertos. Abatido uno, huevón. Ya, listo. ¡Marica, no tengo placas, puta, vieja! Bote la caja de placas, huevón. ¡No, marica! ¡Defrente, enfrente de nosotros! ¡Para, por aquí! No lo veo, huevón, no lo veo. Me botó el segundo piso. Sigue ahí, sigue ahí. Bótase conmigo en el segundo piso. ¿Cómo subió el segundo piso? Por acá, por acá, por esa caja, huevón. ¡Vente, otra! Está por acá, está por acá. ¡Milo ahí! Muerto, muerto. Siga, siga, ya, siga al fondo. Ah, no, no, no. A ver usted. ¿Vámonos, vámonos? No, yo estoy disparándole a ese man, huevón. También hay gente adelante del túnel, huevón, por acá, más o menos. Más o menos estoy estimándola. ¿24 metros? Dice que es para acá. Creo que es arriba, huevón. Sí, creo que sí. Estamos jodidos, huevón. 18 metros. ¡Marica, estamos jodísimos, huevón! Esta zona la tenemos re asquerosa. Y no tengo... Nos podemos quedar acá arriba, huevón, acá, más o menos. El enemigo entrando en el área. Pero no sé, huevón. El tipo sigue arriba. ¿Qué tipo sigue arriba? Sí, 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 está. Eso arriba. Quiero que juegue a temer, vámonos acá. ¡Milo, míle ahí! Muerto. Hay una arriba, yo, ¿qué hay una arriba? Sí, 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 hay una arriba. ¿Quién te la aplacan? ¿Le quité la aplacan? Lo maté, huevón, lo maté. Todo bien, buena, buena, buena. Tenemos gente acá, huevón. Y hay mucha gente con fantasmas, huevón. Tengo plata. Compremos UBAI y KD municiones que se me toca acá. Yo compro KD municiones también y una KD máscara de gas. De UAB. Yo tengo que se me ha acabado. Deme para uno de reanimación, perro. Deme plata, deme plata. Ojo que se nos suben unos, huevón. Por acá, por acá, por acá. No, está en abajo. ¿Qué me lo dais? El ataca, el ataca, sovia. Esperen, no dispare, no dispare, no dispare. No, 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 está rehenesco. Mate uno, mate uno. Ojo que acá hay otro. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Bajémosle a este. Acá está acá, conmigo, conmigo, conmigo. No mentiras, son dos, son dos, son dos. Son dos, espere, 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 espere. Venga, venga. Señora. Sí, ya se lo cargo. Están abajo, están abajo. Ah, para, se me saca el lugo, a ver. Pero venga, baje más, baje más. Hay un... Uff, acá sí ha muerto uno, tengo que muerto uno. Ya han muerto los dos. Ah, f***. Va, sub, 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 rápido. Boto UAV. Deben estar arriba, huevón. Madre, creo que están arriba de nosotros. Sí, sí, están arriba, están arriba. Ojo, ojo. 3, 3, rápido. Atrás mí, atrás mí, atrás mí, ojo. Espere, espere, Michael, espere, espere La resistencia de eliminación, vámonos más rápido, que es la zona Usted tiene otro UAV, ¿no? No, no, para allá Vamos, para el tren, vamos, para el tren Marica, atrás mío, atrás mío, atrás mío Ah, marica, yo soy de arriba ¿Cómo que arriba? Rápido, metá hacia el túnel, metá hacia el túnel Están por acá, están por acá ¿Por qué están arriba? ¿Por qué están arriba? Hay uno que lo vi que pasó por acá Deme plata, deme plata, deme plata Están arriba, están arriba, no, está bien, está bien Que yo tengo un ataque aéreo Uy, se están andando Ah, marica, yo lo dejé El ataque aéreo yo lo dejé, huevón ¿Cómo vas? ¿Por el tren? ¿Por el tren? Sí, 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 tiene toda la razón Ya listo Ya listo ¡Ey! ¡Quita abajo! ¡Quita abajo! ¡Quita abajo! Muerto, muerto Buena, buena, hijueputa vida Vámonos Buena, friki, a ver si estuvo chingada esa partida Yo le pongo a cargar el bicho mío, huele Y voy a orinar ¿Cuánto más quebramos? Porque yo quebro a 8, que me quebre a 13 Bien, porque... Yo que ese pilo está ahora arriba, huevón No, 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 no